El temor de una ola migratoria se cierne sobre las elecciones del domingo en Guatemala. También los ciudadanos de San Martín Gilotepeque, un poblado al norte de la capital, temen una afluencia de inmigrantes salvadoreños y hondureños. Ellos quieren vivir y entrar. Aquí ya vienen muchos nicaragüenses, ya vienen muchos salvadoreños y se están regando por esta parte. La mayoría de los guatemaltecos critica la firma del acuerdo secreto entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump, que clasifica a Guatemala como tercer país seguro. Ello obligaría a migrantes salvadoreños y hondureños a solicitar asilo en Guatemala si cruzan primero el país. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, crítica de la política migratoria de los republicanos, pone en duda la capacidad de Guatemala para cumplir con sus obligaciones. Por eso evitó reunirse con Jimmy Morales durante su visita a Guatemala. ¿Cómo podríamos trabajar juntos para que Guatemala sea un lugar en el que la gente quiera quedarse en vez de intentar sufrir las inclemencias que supone entrar a los Estados Unidos si no logran obtener un estatus? Pelosi también manifestó su preocupación por la situación en la frontera sur de Estados Unidos, a donde también viajará este fin de semana. Numerosas ONGs han levantado la voz para criticar la precaria situación en los centros de detención de migrantes. Aquí hablo en nombre de todos. Hemos discutido en profundidad este tema en la reunión del partido. Realmente hay que decirlo, las cosas tienen que cambiar. Es absolutamente vergonzoso lo que está pasando en la frontera. Muchos de nosotros hemos estado ahí una y otra vez y las cosas no han mejorado. Esperamos ver algo, aunque sea pequeño, en la noche del sábado al domingo cuando estemos allí. Ahora está por verse si el próximo gobierno elegido este domingo continuará adelante con este acuerdo, que aún no ha sido presentado ante el Congreso guatemalteco y cuyos detalles son desconocidos por todos en el país. Gracias. 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 Gracias.